El próximo 9 de marzo se llevará a cabo el movimiento de mujeres Un Día Sin Nosotras. Sin embargo, de diversas maquiladoras, mujeres han manifestado en los medios de comunicación que no las dejarán faltar y quien lo haga le será descontado el día. Ante ello, el secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, Israel Sotopeña, argumentó que se está en diálogo con los representantes de las empresas manufactureras. Dialogando con las empresas del sector manufacturero respecto a sensibilizarlos de que aunque es efectivamente un día hábil, un día de labores de acuerdo a la ley, no está contemplado como inhábil, pues que se pongan la camiseta. Que todos entendamos, todos, que es un día importante y que es producto de una sistematización de violencia en contra de las mujeres y que hoy las empresas requieren ser socialmente muy responsables y que este día les den todas las facilidades y oportunidades para que no asistan a sus funciones. Argumentó que si llega a haber quejas de mujeres el próximo 9 de marzo porque no les dieron las facilidades de faltar, habrá inspecciones para dichas empresas. Si hay alguna queja específica, haremos inspecciones respectivas. Es decir, porque si las mujeres se manifiestan y las mujeres presentan una queja porque no les dieron oportunidad, eso quiere decir que hay cierta violencia, hay un nivel de hostigamiento de que no les permiten ciertas libertades y en función a esas situaciones, haremos las inspecciones respectivas. Llamó a las empresas maquiladoras a que sean solidarias con las mujeres. Es una serie de complejidades que no nos habíamos enfrentado, pero sí hemos llamado a las empresas a que den todas las facilidades, oportunidades para que las mujeres no laboren, tengan todas las condiciones. Con imágenes de José Ángel Escobedo, informó para Tiempo y Espacio, Sugei Luna.